Nvidia no solamente ha hecho a inversores multimillonarios, sino también a sus empleados. Mira, en una reciente encuesta que se publicó, dice que el 76% de sus empleados son millonarios y más del 30% tiene más de 20 millones de dólares impresionantes. Entonces, en este video vamos a analizar esos datos, vamos a analizar esa encuesta. También vamos a ver cómo nos podemos beneficiar nosotros como inversores, incluso como empleados de buenas empresas y te voy a contar desde mi experiencia con Stock Options y también al final del video, pues vamos a entender cómo es la situación actual de su CEO. Vamos a entender qué está pasando dentro de Nvidia, qué pasa, si esto suele ser una burbuja o no o por qué ha subido tanto desde el boom de la inteligencia artificial. Así que todo eso en este video está interesante y vamos a analizar esa encuesta con mucho detalle. Hola, my friend, ¿cómo estás? Mucho gusto si por casualidad no me conoces. Mi nombre es Dani Pérez y me puedes conseguir en todas las redes sociales como arroba DaniPérezTrader, donde siempre estoy compartiendo el contenido que encuentro interesante para mí para encontrar oportunidades de inversión. Bueno, los comparto contigo para que la analices, para que veas y comulga con tu perfil de inversor y así puedas analizar la profundidad y tomar una decisión de inversión mucho más racional, mucho más informada y sobre todo mucho más inteligente. Además, si me quieres escribir, si quieres hacer análisis como lo que hago en el canal de YouTube, si quieres aprender a formar tu propio portafolio de inversión, manejar tu dinero para generar ingresos pasivos o simplemente hacer day trading y así operar en los mercados diariamente, sobre todo en el mercado de futuro, me puedes escribir a mi correo hola arroba DaniPérezTrader.com que con mucho gusto te puedo mandar información sobre todos los programas de entrenamientos y los programas de formación que tenemos. Así que tienes toda la información y puedes tomar una decisión sobre todo muy, muy informada. Así que, bueno, vamos a hablar de NVIDIA, de esta encuesta interesante que salió recientemente. Traté de buscar medios en español para que los pudieras leer, pero bueno, la encuesta al final es una encuesta que se hizo obviamente en los Estados Unidos y dice, por ejemplo, aquí reseña un medio que se llama Banca y Negocios, dice NVIDIA se ha compartido en miles de sus empleados en millonarios. NVIDIA en este momento tiene aproximadamente, y esto es sacado desde su reporte directamente, tiene 29.600 empleados, es decir, 30.000 empleados. Y esto lo podemos ver en el último reporte de resultados, NVIDIA operan más de 36 países a nivel mundial, obviamente. Y bueno, estos son un poco sus cifras que ellos ponen como los más importantes dentro del manejo de su negocio. De hecho, entrando un poquito más en el tema de sus empleados, más de 1.000 empleados participan prácticamente en programas de mentoría dentro de la empresa. Así que bueno, me parece que eso es algo realmente interesante. Entonces, en esta interesante encuesta dice, por ejemplo, que en una encuesta realizada en junio por la plataforma Blind a más de 3.000 empleados de los 30.000, 76% de ellos eran millonarios y uno de cada tres con un patrimonio neto de más de 20 millones de dólares. Vamos a ver aquí las cifras. Yo las tengo, las cifras que publicó la encuesta. Aquí las podemos ver. Fíjense cómo prácticamente cómo es el patrimonio, es decir, sumando al final todo lo que tiene dentro de sus posesiones, cada uno de los empleados, restándole todas sus deudas y nos damos cuenta que el 20, el 36.6% de los 3.154 participantes, de los 30.000 empleados que tienen vida, o sea, una muestra bastante representativa, dice que 36.6% tiene más de 20 millones de dólares en su patrimonio. Realmente me parece interesante esta data. Bueno, si sumas el resto, que tiene más de un millón de dólares, el 14.4% entre 1 y 3 millones, entre 5 y 10 el 8.5%, nada despreciable, entre 3 y 5 millones de dólares, 8.5% y entre 10 y 20, 7.8%. Es decir, prácticamente más del 76% de los empleados en vida tienen al menos un millón de dólares y el 20, el 36.6% más de 20 millones. Impresionante. Ahora, ¿cómo se produce esto? Bueno, generalmente una fuente importante dice que NVIDIA tiene un programa de sus acciones que se llama Employee Stock Purchase Plan, que es la forma como los empleados tienen acceso a comprar acciones. Dice que la empresa lo ofrece hace 18 años. Recuerda que NVIDIA no es una empresa nueva, es una empresa que lleva muchísimos años, pero ahora se está comportando como si fuera un emprendimiento porque obviamente es la que más ha capitalizado todo el tema de la inteligencia artificial, porque obviamente NVIDIA es la que está posicionada y la que se montó primero dentro de esa tendencia y es la que más lo ha capitalizado a nivel mundial. Y ahora lo vamos a ver dentro de su market cap, es decir, de su capitalización de mercado, de su tamaño de empresa dentro de la bolsa de valores. Pero volviendo a este interesante programa de compra de acciones por parte de los empleados, este les permite a ellos destinar entre el 10 y el 15% de su salario anual a la compra de acciones de la empresa. Pero también tienen descuentos para comprar esa empresa, generalmente es alrededor del 15% y eso me parece algo bien interesante porque ese programa te ayuda y te permite poder comprar incluso con algún descuento y ese descuento es importante. Por ejemplo, yo les hablo de mi caso. Cuando yo trabajaba en Cemex, a nosotros nos pagaban con stock options, es decir, con opciones sobre acciones y nosotros no podíamos vender esas acciones hasta cierto tiempo, ok? Si queríamos ejecutarlo, pero ese era un programa muy, muy interesante porque te permitía ir acumulando acciones y eso si tú eres inversor y eres empleado de una empresa, a mí me parece que eso es importantísimo, es súper relevante. Además, generalmente siempre tiene beneficios fiscales. Entonces, si tú crees en tu empresa, si tú eres una persona que se ha desarrollado en la empresa y que siente que la empresa, además que las conoces internamente muchísimo, además que sabes la proyección que puede tener, bueno, pues tienes la información de primera mano, pues claramente es algo que me parece importante como un medio de ahorro y un medio para poder asegurar al menos una parte de lo que van a ser los años dorados de tu vida. Así que en ese sentido, pienso que este tipo de programas de compra de acciones por parte de los empleados es algo que si es tu caso, deberías aprovechar en el caso que sientas que tu empresa tiene una proyección importante, que sea una empresa sólida. He conocido empleados, bueno, obviamente de CEMEX, que es la empresa donde yo trabajé por mucho tiempo, pero por ejemplo empleados de Microsoft que también tienen programas bien interesantes en ese sentido. Bueno, empleados de muchas empresas, de Procter & Gamble, de British Tobacco, bueno, en fin, tantas, tantas empresas importantes que tienen programas de hecho, tantas, tantas opciones que hay y muchos de ustedes que sé que me están viendo tienen acceso a ellas y por qué no aprovecharlos y por qué no sacarle completo el jugo en eso. De hecho, hay historias que podemos ver aquí de algunos empleados que realmente le han sacado muchísimo el jugo. Por ejemplo, aquí dice, por ejemplo, el empleado en cuestión, vamos a ver un ejemplo, dice el empleado en cuestión nunca vendió ninguna acción durante su tiempo en la empresa, lo que ha demostrado disciplina y visión de inversión a largo plazo y al final su paciencia y estrategia dieron su fluto y el excedente rendimiento financiero de las acciones en vía ha convertido sus años como empleado en un millenario con colchón para su jubilación. Es decir, hay muchas personas que no han vendido esas acciones y que las han capitalizado por tanto, tanto tiempo. De hecho, hay gente que empezó a comprar desde que empezó este programa de compra de acciones como empleados. Entonces, bueno, esos son generalmente los empleados que tienen más de 20 millones de dólares. Ahora, no todo es color de rosa, pero antes de eso, veamos por qué se ha producido esto. Bueno, esto se ha producido porque, mira, esta es la capitalización de mercado de NVIDIA a lo largo del tiempo. Fíjate cómo era una empresa que al principio de su, cuando empieza realmente a crecer, desde sus primeros años, fíjense cómo era una empresa de 5 mil, 11 mil millones de dólares y así, como tamaño total de la empresa. Pero miren cómo luego del 2016, pero sobre todo del 2019, empezó a crecer de manera impresionante, impresionante. Mira la curva, es increíble, sobre todo a partir del año 2022, que pasa de 299 mil millones de dólares, empieza a crecer de manera impresionante hasta llegar, ahora lo voy a decir en inglés, a 3 trillions. Y esto es impresionante, impresionante. Crecimiento exponencial y obviamente los empleados que tenían acciones ahí, pues obviamente se han hecho millonarios, no solamente por el buen sueldo que puedan tener, sino también por este programa de recompra de acciones. Pero todo tiene un problema. El primero, y aquí te voy a hablar de algo importante, es que muchísimos de estos empleados de NVIDIA generalmente viven en California, en buena parte de California, Estados Unidos. California, Estados Unidos, por ejemplo, este es un testimonio de una persona, trabaja en NVIDIA y gana alrededor de 250 mil dólares al año, como es su sueldo. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Los impuestos allí son tremendamente altos y además uno de los estados que es de los más costosos dentro de los Estados Unidos. Así que eso hace que tal vez el sueldo no alcance tanto. Sin embargo, pues muchos de estos empleados tú los ves llegando también con BMWs y los ves llegando con Lamborghini y todo esto. Por ejemplo, esta noticia de Bloomberg resalta eso. Dice que un día de verano en Santa Clara, California, una variedad de autos de lujo, Porsche, Corvette, Lamborghini, ocupan las garras de estacionamientos previamente ocupados por modelos más humildes. Algunos tienen nuevos trabajos de pintura en el verde lima del logotipo de NVIDIA. Es decir, algunos le han puesto el logotipo de NVIDIA a su carro y están atrapados donde sus dueños quieren estar, en la oficina. Y aquí viene otro tema que con la inmensa cantidad de trabajo que tiene NVIDIA, porque prácticamente cada cosa que ellos producen la ponen en el mercado y se vende o ya está vendida, tienen una sobredemanda de sus productos, pues esta gente trabaja muchísimas horas y muchos de estos empleados que llenaron esas encuestas realmente han estado en una situación de extremo estrés y además de eso están en una situación donde no pueden disfrutar ese patrimonio que están generando. Y esto pasa demasiado frecuente, lo he visto en muchísimas empresas. Yo lo veía siendo empleado de una empresa y yo decía, oye, esta gente que, sobre todo los que estaban mejor posicionados, que trabajaban, 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 muchos de ellos y no disfrutaban su patrimonio. Así que esto es algo que también tú tienes que planificar, tener claro para poder tener un equilibrio desde el punto de vista de un balance vía trabajo. Y esto está pasando mucho en el caso de NVIDIA. Muchos de los empleados también se están quejando del exceso de trabajo que tienen. Y esto es algo que también, obviamente, les hace gastar menos, pero también le hacen tener un balance y calidad de vida bastante menor. Ahora, hay algo también que pienso que es muy relevante, que podemos ver en este momento la posición de NVIDIA dentro del tamaño de capitalización de mercado dentro del listado de las acciones que listan en la bolsa de valores. Nos podemos dar cuenta que NVIDIA, desde el punto de vista de tamaño, en este momento, es prácticamente la tercera versus, ¿ok? Versus todos sus pares tecnológicos. Por ejemplo, Apple en este momento estuvo, está en la primera. Microsoft está en el segundo, NVIDIA tercero, Amazon cuarto, pero la diferencia entre el tercero y el cuarto es impresionante. En cambio, la diferencia entre el tercero y el primero es muy poca. Así que ya NVIDIA llegó a ser la segunda, ahora nuevamente bajó y porque no puede volver, puede empezar a ser la primera en muy corto tiempo. Así que esto es importante porque hay que entender y aquí vamos a analizar si NVIDIA puede ser o no una burbuja. Realmente si vemos el crecimiento que ha tenido en el valor de la acción en los últimos años, que ha sido impresionante, en este momento se está comportando como una empresa que ya está un poquito, un poquitico más estable, pero les puedo asegurar que viene un movimiento realmente muy fuerte cuando rompamos esta compresión. No sabemos si hacia abajo o hacia arriba, pero a mí, y quiero darle un poquito de tranquilidad, me parece que NVIDIA está demasiado bien posicionada a pesar de todo lo que pueda venir en temas antimonopolio. Me parece que está muy bien posicionada y creo que a mediano o largo plazo la tendencia tiene que ser a que siga subiendo. No tal vez al mismo ritmo que lo ha hecho anteriormente, pero probablemente sí debería seguir subiendo dentro de la bolsa de valores. Así que en ese sentido, como inversores podemos ver varias cosas. Si tú eres empleado de una de estas empresas que da stock option o da, tiene programas de comprar sus acciones que incluso dan beneficios en precio, de descuentos en precio, pues yo creo que eso es algo que debes analizar siempre y cuando tú estés entendiendo que hacia allá la empresa, la visión que tiene comulga con tu visión. Y me imagino que sí, porque si trabajas en esa empresa es porque te gusta, porque si trabajas en esa empresa es porque definitivamente piensas que es una empresa que le genera valor a la sociedad y es una empresa que puede tener un crecimiento proyectado interesante. Y si no es así, pues deberías, deberías entonces tratar de buscar un espacio donde te sientas como un lugar donde te sientas mucho mejor y mucho más adaptado, porque eso también va a influir directamente en el tema de tu felicidad. Entonces, si tú trabajas en este tipo de empresas y sientes que tiene estos programas de compra de acciones que son interesantes, a mí me parece siempre una opción muy, muy chévere para poder acumular patrimonio y sobre todo también tener algunos beneficios fiscales. Dos, me parece que en el caso de los empleados de NVIDIA, bueno, es un ejemplo más de que cuando tienes una visión clara, mediano o largo plazo de una empresa que tiene una proyección, pues puedes tener unos crecimientos importantes y eso es lo que generalmente regenera la riqueza. Que el dinero trabaje para ti y no tú para el dinero, que puedas tener control de tu tiempo. Ahora NVIDIA tiene un problema y es que muchos de estos empleados, cuando se empiecen a vencer esas opciones, pueden empezar a vender esas acciones y claramente van a tener un patrimonio y van a decidir si siguen trabajando o no. Eso es un problema para NVIDIA, eso va a ser un problema para NVIDIA, eso lo puedo asegurar, así que hay que tenerlo ahí pendiente. De hecho, de hecho, el mismo CEO, mírenlo aquí, el CEO de NVIDIA, Jensen Juan, en este momento, o Juan, como ustedes lo quieran ver. Bueno, en este momento tiene un patrimonio que está cercano a los 91 mil millones de dólares. Es una cosa impresionante y ya debe ser mucho más porque esta noticia es realmente un poco vieja. Pero bueno, lo que quería era decirles que la cantidad de riqueza que han generado para sus inversores, para sus empleados, para sus fundadores es impresionante. Creo que eso es digno de resaltar. Yo creo que la inteligencia artificial es algo que llegó para quedarse. Y yo no lo veo tanto como una burbuja, sino una burbuja focalizada en varios lugares. Pero no creo que una acción como NVIDIA vaya a tener tantos dolores de cabeza. Si bien es cierto, va a bajar de manera fuerte porque subió de manera fuerte. Pienso que Mediano Plazo debe tener un futuro brillante, incluso sorteando con todo lo que tiene que ver con las leyes antimonopolios que siempre van a venir detrás de este tipo de crecimiento y de abarcar tanto dentro de una industria y sobre todo dentro de una industria que está altamente tendencial y tiene una probabilidad de crecimiento que es muy grande. De hecho, un estudio de McKinsey que siempre resalto, que es una firma de estas importantes que hacen análisis económicos y de proyección, dice que al menos, al menos en los próximos 5 o 10 años esto va a crecer 5 o se va a multiplicar por 5, incluso por 10 veces. Así que en ese sentido, déjame saber qué piensas allá abajo en los comentarios. A mí me parece importante que sepamos este tipo de cosas como inversores. Y sobre todo si tienes acciones de envidia, para que entiendas que también analizar cómo está su ambiente y cómo están sus empleados es importante para tomar decisiones, porque si tienes acciones de envidia, tú eres dueño de esa empresa, te interesa saber cómo está la gente que produce valor y que es la gente que al final te produce también esos beneficios que tienes como accionista. Así que nada, te mando un abrazo, déjame saber qué piensas. También quiero recomendarte que te conectes y que te suscribas a Conexión Bursátil, que es ese newsletter, ese correo que te enviamos diariamente todos los días a las 6 de la mañana con la información más relevante de la Bolsa de Valores para que amanezcas todos los días bien informado, para que puedas leer ese correo en 40 segundos en tu rutina diaria y así puedas siempre tener una claridad de lo que está pasando alrededor del mundo de las inversiones. Y si te interesa, pues nada, suscríbete. Solo tienes que entrar en ConexiónBursátil.com, colocar tu correo y ahí le das a suscribirte y ya empiezas a recibir la información. Y en este momento es completamente gratis, no pierdes nada. Así que no dejes de hacerlo porque creo que, insisto, te va a ayudar a mejorar tu visión sobre este mundo y sobre todo como complemento a tu educación financiera, a tu educación de inversión. Te mando un fuerte abrazo, Frank. Nos vemos en un próximo video. Nos vemos pronto. Bye. Chau.